Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez gameplay comentado en Call of Duty Black Ops 2. Nuevamente estamos en Nuketown 2025 en Nevada, Estados Unidos y Carrera Armamentística. ¿Por qué? Bueno, pues porque son gameplays que tenía guardados evidentemente y de hecho los que vais a ver a lo largo de julio son partidas también en Carrera Armamentística si no me equivoco. Ya sabéis que es un modo de juego que ya ha sido retirado, estaba en bonificación me parece durante un tiempo pero bueno, con la última actualización lo han quitado. Así que bueno, espero que no os importe ver gameplays y lives en el mapa bueno, en el mapa, perdón, en el modo de juego de Carrera Armamentística. Ya sabéis que viene siendo lo mismo que duelo por equipos así que yo creo que no tiene mucha importancia. Así que nada, jugando con la MP7 como habréis visto para variar un poco de AN94 ya sabéis que siempre voy con ese arma larga, pero bueno, la cosa es que me siento a gusto jugando con él, con ese arma en concreto y bueno, pues pocas veces me lo cambio. ¿Por qué? Bueno, pues porque entre que soy malo, pues tampoco voy a jugar algún arma que no sepa ya que se notaría más todavía que soy malo jugando, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis un 22 a 6, es el resultado final de esta partida de Carrera Armamentística en Nuketown, como bien os he dicho. No sé si me saco rachas, no sé si me saco nada de hecho he llevado unas rachas que no suelo llevar, no sé por qué las llevaba, pero bueno, ahí las tenéis. En esta ocasión, ¿qué os vengo a pedir? Pues os vengo a pedir un favor, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, pues muchas veces vosotros me pedís, por favor, sube este vídeo, no sé qué, y yo siempre pues intento hacerlo, ¿no? Pero en esta ocasión os vengo a pedir yo un pequeño favor que a su vez también, pues yo creo que os beneficia a vosotros ¿Por qué? Bueno, pues como sabréis, voy a asistir a la próxima Gamépolis, que se va a celebrar en Málaga de los días 12 a 14, es decir, 12, 13 y 14 de julio, pero necesitamos que tendréis un link en la descripción Bueno, hay triple fit que me la cortan, por cierto, con la Remington Y, bueno, pues vais a tener un link en la descripción, el cual os pediría, por favor, que si sois de Málaga y vais a asistir a este evento, os metáis y, bueno, pues os apuntéis, por así decirlo, es muy fácil, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer, como os digo, es meteros en el link, poner vuestro nombre, vuestros apellidos y vuestro apodo, que me parece, bueno, vuestros nombres, vuestro apellido, vuestro apodo, vuestro email y poco más, la verdad es que poco más, hay un captcha, que ya sabéis que son las letras esas aleatorias que os salen para verificar que sois una persona y no un bot o algo por el estilo y sería poner eso, ¿con esto qué vais a conseguir? Bueno, pues necesitamos un número mínimo de asistentes para poder celebrar una conferencia, en la cual, bueno, pues estaré hablando de mis inicios en el mundo de los eSports como Caster y también, pues estoy seguro de que hablaré sobre temas referentes a YouTube además de ello, he de deciros que si esto no se celebra, pues desgraciadamente no podré asistir a Málaga y la verdad es que me dan muchas ganas, pero el otro día, pues justo ayer me comunicaron que, oye, hay muy pocas personas inscritas, bueno, hay bastantes, ¿no? Pero para las personas que necesitan para llenar lo que es el recinto, pues necesitan bastantes personas, ¿no? Entonces, me han dicho que intente decir a la gente, comunicar a la gente que tienen que apuntarse porque yo, de hecho, no sabía que la gente se tenía que apuntar a la conferencia así que, bueno, os lo he dicho en cuanto lo he sabido ahí veis que me he sacado esas rachas y, bueno, pues lo dicho, la verdad es que os pediría, por favor, que os metieseis en ese link y os apuntaseis para que se celebre esa conferencia en la Game Police que, bueno, de hecho, se celebrará la conferencia en concreto el viernes día 12, ¿vale? Yo estaré del 12 al 14 y espero encontrarme con todos vosotros de todas maneras, haré un vídeo más adelante también en estos días porque queda muy poquito, de hecho, esto lo vais a ver el día 4 el miércoles, perdón, jueves, día 4 y literalmente en una semana quedan 7 días para que yo comience mi viaje hacia Málaga así que nada, por favor, hacerme ese favor inscribiros para apuntaros, mejor dicho para ver esa conferencia que pueda llevarse a cabo y nada, espero que os haya gustado este vídeo like y favoritos, muchísimas gracias de verdad y sin nada más que decir se despide Elias360 hasta la próxima